La Municipalidad de Tranquilauca en controla y asiste todos los días a las personas que están en cuarentena obligatoria y prescripta por agentes sanitarios en un operativo del que participan las áreas de salud, desarrollo humano y tránsito y que cumple con un estricto protocolo con roles y asignaciones de tareas específicas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El control diario domicilio por domicilio lo realizan agentes de tránsito municipal a partir de una lista que el área de salud provee a la Secretaría de Gobierno y que se actualiza cada día de acuerdo a la situación de cada persona aislada si debe seguir o cumplió con el periodo indicado. Los inspectores de tránsito municipal visitan los domicilios de cada persona de esa lista oficial y controlan que estén cumpliendo con la cuarentena en una tarea que se realiza en distintos horarios y en distinto orden, al azar. De acuerdo al protocolo establecido, si la persona no llegara a estar en su domicilio cumpliendo el aislamiento social, los agentes deben dar aviso a la policía de Trenquelauken y luego, eventualmente, se haría la denuncia penal en fiscalía. Las personas ingresan a la lista de cuarentena mediante un mecanismo establecido en el hospital desde donde se envía a dos agentes sanitarios al domicilio de la persona que está en situación de aislamiento obligatorio. Los agentes llegan a la casa, constatan la denuncia, completan una ficha, le entregan un certificado laboral y también un consentimiento informando con todas las explicaciones de cómo proceder para la persona en cuarentena y sus convivientes. Con esa información, el agente sanitario llega al hospital y entrega la ficha que es supervisada por los médicos asignados. Desde allí, se hace un relevamiento epidemiológico de la denuncia y pasa automáticamente a la lista que se publica día a día y que representa el reporte oficial de coronavirus en Trenquelauken. Por otro lado, hay tres agentes de salud que todos los días se comunican con todas las personas que están en la lista de la cuarentena para consultarles cómo evolucionan y ofrecerles si necesitan algo en particular. De ahí pueden surgir dos escenarios. Si existiera un problema médico, el hospital envía al domicilio un equipo médico y enfermero preparado con todos los equipamientos preventivos indicados. Y en caso de que existiera algún problema de contención de otra índole, salud aviso a un contacto directo establecido con la Oficina de Desarrollo Humano Municipal y se atiende esa demanda como prioritaria, que puede ser, por ejemplo, alimentaria. El cumplimiento estricto del protocolo acordado por todas las áreas del municipio redunda en el cuidado de la salud particular de la persona en cuarentena y en general de toda la población para evitar que el virus COVID-19 se propague.